Patrocinado por Autofima, concesionario oficial Hyundai en Elche. Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos. Conan, disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica. Hyundai Tucson, rompiendo moldes. Y 30, seguridad, conectividad y eficiencia. Y 20, el estilo de una gran generación. Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión. Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico, donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo. Si piensas en Hyundai, piensas diferente. Todas las rachas y estadísticas están para derribarlas, sobre todo las negativas. Y anoche, el Elche en Cornellá, el Prat, consiguió derribar una que llevaba 56 años en vigencia. Hacía esa cantidad de años, cinco décadas y un lustro y un año, que el Elche no ganaba al español en primera división. Entonces era en la antigua carretera de Sarriá, en el estadio de Sarriá. Anoche, los blanquiverdes, en una racha cruzada. Llevaban los de Francisco cuatro meses sin ganar fuera de casa y el español cuatro meses sin perder en su estadio. El Elche vencía por un gol a dos. Magnífica victoria de los hombres de Francisco. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de A Todo Gol. Especial por aquello de que es martes. Ayer se jugó el partido el lunes, en un mes de enero, cargado de partidos y de partidos importantísimos. Y de fuste, como el del Villarreal el próximo domingo, que visitará el Martínez Valero en partido adelantado de la Liga. La semana que viene, ahí es nada, Elche-Real Madrid, Copa del Rey, en principio miércoles y cuatro días después en el Bernabéu, Real Madrid-Elche. Pero ya tendremos tiempo para hablar de esos partidos. Ahora mismo vamos a analizar esa importantísima victoria, la primera del año de 2022, para el conjunto blanquiverde que con estos tres puntos sale del descenso, mete en el descenso al Alavés y tiene un colchón de dos puntos ahora mismo frente al conjunto de Mendizarroza. Además también adelanta al Getafe y deja ya cinco puntos al Cádiz, que ha destituido a Álvaro Cervera y a ocho puntos de diferencia al colista, al Levante. Y ayer el conjunto licitano hizo un partido muy serio, sobre todo cimentado en la solidaridad, en la intensidad, en el esfuerzo y en la valentía de Francisco, que volvió a sorprender con un once en el que jugaron tres delanteros. Su arma secreta, Peremilla. Pocos contaban con Peremilla en el once titular y el futbolista que ya ha dejado huella en la historia del Elche Club de Fútbol sigue demostrando que es un jugador que tiene algo, que contagia. Marcó los dos goles en el minuto 5 y en el 14 de la primera parte para dejar un 0-2 que parecía incontestable, sobre todo porque el español prácticamente no llegaba a portería. Pero ve aquí que apareció Gil Manzano otra vez con los árbitros para regalarle un penalti al español que lo metió en el partido. Este es el árbitro que anuló el gol a Guido Carrillo en el partido en Mendizarroza contra él a la vez. No está teniendo nada de fortuna el Elche. Todas las dudas siempre caen del lado contrario. El Elche se siente muy perjudicado y ahora es cuando hay que denunciarlo. Cuando se gana, no solo cuando no se hace. Vamos a analizar el partido con un exjugador del Elche Club de Fútbol que es el máximo goleador, el defensa más goleador en la historia, Blanquiverde y que también vistió la camiseta del español. Otro de los que dejaron huella, Edu Albacar. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo Seat Arona por 14.800 euros. Déjate llevar. Pues ha arrancado la segunda vuelta del campeonato en primera división. Vamos a analizar la victoria de ayer, la trayectoria del equipo y para ello lo vamos a hacer con un protagonista que ha dejado huella en la historia del Elche Club de Fútbol en muchos sentidos y que además no necesita mayor presentación. Edu Albacar, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Paco? Muy bien. Recordamos que Edu, ahora mismo, aparte de todas sus cosas como la academia que lleva desde hace ya unos años, es asistente técnico de Bordalás en el Valencia. Es decir que cada fin de semana también estás metido ahí en harina, en la lucha, en la pelea, en el Valencia con Bordalás. ¿Cómo dirías que os están yendo las cosas? Porque para tener el presupuesto más bajo que anunció la Liga esta temporada, la verdad es que lo estáis haciendo francamente bien, ¿no? Bueno, empezamos bastante bien. Luego sí que es verdad que tuvimos una racha de resultados un poco mala. Y luego, pues bueno, lo mismo que a todos los equipos, ¿no? El tema del COVID, bajas, lesiones, sanciones... Parece que nunca podamos disponer de toda la plantilla, pero imagino, ya te digo, que como todos los equipos, que en estos tiempos, pues, que más que menos tiene alguna baja por COVID y demás. Pero bueno, estamos ahí, estamos contentos, tenemos mucho que hacer y mejorar, pero andamos en buena línea. ¿Cómo llevas tú esta nueva faceta para ti? ¿En esta evolución que ha significado para ti tras colgar las botas, pues entrar en el mundo de la dirección técnica? Bueno, bien. Yo la verdad que estaba en una academia que monté aquí en mi pueblo, siendo entrenador del juvenil, una cosa que me encantaba. Y cuando recibí la llamada del míster el verano pasado diciendo si quería estar en su cuerpo técnico, evidentemente acepté. Para mí es una experiencia muy bonita. Para mi progreso creo que me va a ir muy bien. Todo el mundo piensa, o yo por lo menos, en algún día ser el primer entrenador de algún equipo, pero ahora mismo el poder estar en el cuerpo técnico de Pepe Bordalás, para mí es una experiencia inmejorable. Todo un máster por Bordalás y por el Valencia, que estamos hablando de un club histórico, de un club puntero, no es cualquier club. Sí, no, no. La verdad es que cuando entras te das cuenta de la magnitud del club en el que estás, toda la infraestructura, todo lo que tiene, y te das cuenta de que el Valencia es un club muy grande. Sí que es verdad que a lo mejor llevaba quizás un par de años así un poco con polémicas y demás, pero bueno, yo creo que poco a poco está volviendo a su sitio y esperemos que vuelva a ser el Valencia que todos recordamos. Y eso que no tenéis la ayuda de vuestro principal benefactor, que es Peter Lin, pero bueno, esa es otra polémica de la que los aficionados del Valencia ya se encargan de recordárnoslo semana tras semana. Edu, me imagino que sigues también la trayectoria del Elche, que hace poco se enfrentó a vosotros, con un Elche que empezó con Escrivá, que ahora de la mano de Francisco, pues ha reaccionado, está mostrando, digamos que otra intensidad, con la victoria ayer frente al Español. ¿Qué te está pareciendo el Elche esta temporada, dentro de lo que puedas estar viéndolo? Bueno, sí que es verdad que algún partido he visto y bueno, yo creo que el Elche tiene un muy buen equipo. Yo creo que no debería pasar a puros para salvar la categoría, estoy totalmente convencido. Y creo que estamos viendo a un equipo en construcción. Yo creo que si se hacen bien las cosas, este Elche puede ir a más. ¿Te da la sensación de que con el cambio de entrenador ha mejorado? Bueno, al final los resultados son los que te marcan o te dicen. Sí que es verdad que el partido contra nosotros lo vi, lo vi el anterior también, lo estuvimos repasando y sí que he visto un poquito un Eche más agarrido, más agresivo en cuanto a ir a por el partido que con Fran Escribá. Yo creo que con Fran Escribá era más posicional, más de no deberla venir, pero de estar más cautos y ahora sí que lo veo con una pizca más de agresividad. De hecho, si algo está destacando desde la Día de Francisco son sus apuestas, tanto en los cambios como en los 11 titulares de hombres ofensivos. Ayer, jugando frente al español, empezaba el partido en puestos de descenso el Eche Club de Fútbol, en el 11 titular había tres delanteros, Lucas Pérez, Guido Carrillo y Pere Milla, que fue el autor de los goles. Tú, bueno, pues has jugado muchísimos partidos en el Elche, también estuviste en el Español. No sé si ayer tenías el corazón dividido o preferías que ganase uno de los dos. Estaba entrenando con los chiquillos de la academia, no pude ver el partido. Sí que es verdad que al final del partido vi el resultado y estaba claro que por una parte iba a estar contento, por la otra no iba a estarlo tanto porque pertenezco también a la Asociación de Veteranos del Español, juego algún partido con ellos de vez en cuando y bueno, está claro que ahora defiendo los colores del Valencia y quiero que el Valencia gane por encima de todo, pero quitando al Valencia, el Elche y el Español son dos clubes que menos cuando juegan contra el Valencia pues me gusta que ganen. En ese caso, pues yo creo que al final siempre dicen mejor un empate, pero casi que mejor que gane uno en su campo y que gane el otro en el otro y así tienen más puntos. Oye, aquí en el Elche se siguen quejando de muchos arbitrajes que han perjudicado al Elche y además de manera consecutiva. No te voy a preguntar por todo eso, pero sí por el gol fantasma que no subió al marcador de Guido Carrillo. ¿Vosotros cómo lo visteis? ¿Qué hablasteis allí? ¿Te pareció gol? ¿No te pareció gol? ¿Por las imágenes? ¿Por las repeticiones? Hay una imagen que sale en diagonal entonces ahí parece que entre. Luego si la ves la otra parece que no. Luego sí que es verdad que uno colgó una especie de imagen que salía en unas líneas marcadas que por nada no había entrado el balón entero. No sabría qué decirte la verdad. Yo, si ves la imagen en diagonal parece que la pelota está dentro, pero luego si ves la otra se ve como no está dentro del todo. Entonces yo creo que la gente del VAR es la que en teoría pues tiene que decidir si ha entrado o no el valor aunque con el tema del VAR pues ya lo vemos viendo que semana tras semana pues siempre hay un poquito de polémica. Es una lotería lo del VAR. Lejos de despejar dudas yo creo que todavía las está suscitando mucho más. Bueno, pues el Elche sale del descenso se coloca dos puntos por encima del Alavés que es el que marca la zona roja y te da la sensación que va a ser hasta el final agónica la permanencia como el año pasado que la consiguió en Extremis o piensas que tiene mimbres para no sufrir tanto a Edu? Yo creo que no va a sufrir tanto como el año pasado. Desde luego como el año pasado espero que no porque fue lo del año pasado yo creo que fue un milagro y este año yo creo que tiene mimbres para salvarse bastante antes de la última jornada de liga. Estamos en una liga muy competitiva en lo que podemos ver que cada semana vemos resultados que dices hostia, este ha ganado a este y parecía que no iba a ganar. Podemos ver cualquier sorpresa pero con el equipo que tiene yo creo que el Elche este año se va a salvar mucho antes que la temporada pasada. El Valencia tiene sobre todo en el cuerpo técnico a muchos hombres que han estado en el Elche Club de Fútbol. ¿Cómo se ve desde Valencia y desde el Valencia al Elche? ¿Lo jugasteis hace poco contra ellos? ¿Pensáis que es un equipo que puede dar mucha guerra o que va a estar ahí en la parte baja toda la temporada? Yo te hablo mi opinión personal yo creo que el Elche no va a estar en la zona baja en cuando sea capaz de encadenar un par de victorias consecutivas yo creo que el Elche va a estar en una zona tranquila y yo creo que no va a tener problemas. Evidentemente pues el míster entrenó en el Elche y de reojo imagino que también algún partido verá pero le digo que nosotros estamos muy centrados en el día a día del Valencia en intentar mejorar pero bueno a nivel personal como te digo espero que espero y estoy convencidísimo que el Elche como mínimo acaba la mitad de tabla. De la plantilla actual y de lo que visteis el otro día o de lo que has visto en algunos partidos ¿hay algún futbolista que te haya llamado la atención? ¿Que te haya sorprendido? ¿Que digas oye pues mira me gusta no esperaba este rendimiento? Bueno está que hayan sido compañeros míos está Josan si no recuerdo mal Gonzalo Verdú Fidel Chávez y Elso Rocco si no recuerdo mal esos son los cuatro que todavía fueron compañeros conmigo yo creo que tiene una plantilla muy equilibrada y si que es verdad que cuando llegó el primer año Lucas Boyes un jugador que me impactó me gustó me gustó mucho porque me encantan los delanteros como él pero yo creo que el Elche lo bueno que tiene es que tiene una plantilla muy equilibrada que nadie sobresale por encima de nadie ahora mismo pues no juega Fidel no juega Lucas y juega otros dos y el equipo ves que compite igual Quizás lo que todo el mundo esperaba aquí en Elche sobre todo la afición es que diese ese salto de calidad por algunos de los nombres que se ficharon y me refiero pues a Pastore Benedetto Lucas Pérez y curiosamente estos son los futbolistas sobre todo los dos argentinos Pastore y Benedetto que menor rendimiento han dado no sé si tú esperabas más de este tipo de futbolistas No sé yo ya nos pasó también el año que subimos nosotros que vinieron jugadores en teoría con más nombre y al final pues casi casi que acabaron jugando los de siempre yo creo que al final es el entrenador el que tiene que poner a 11 tíos y es el jugador el que se lo debe ganar cada semana tras semana hoy en día ya no cuenta que te llames fulanito o menganito lo que cuenta es que trabajes duro tu dande toda la semana que convenzas al entrenador para ganarte el sitio el fin de semana ¿Echas de menos el césped? ¿El calzarte las botas? ¿El ser futbolista? ¿O es algo que ya tienes superado? No, ya lo tengo superado no lo acepté cuando me retiré la primera vez veía que no estaba preparado para retirarme la segunda vez lo tenía muy muy claro también tenía claro que no quería ser entrenador cosa que a los cuatro meses cambié totalmente de idea y ahora mismo pues estoy en el cuerpo técnico y el día de mañana espero poder aceptar algún reto interesante pero el tema de calzarme las botas y eso lo sigo haciendo día de hoy con estando en el cuerpo técnico entreno con 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 el míster si falta uno y si tiene que poner un rondo me pongo yo o sea que el día a día lo estoy haciendo con los jugadores de Valencia y para mí es una experiencia impresionante ¿Todavía en los entrenamientos con el Valencia das algunas lecciones lanzando faltas o penaltis o no? Alguna vez me quedo a tirar alguna faltita de algún penalti pero bueno sí que la verdad que siempre cuando acaban los jugadores del entreno y eso pues algún se queda a pegarle algún tiro y muy 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 de vez en cuando me quedo con con ellos Lo hemos hablado antes fuera de de la entrevista tu academia está funcionando bien ¿no? con el poco tiempo que lleváis ya tenéis 11 equipos Sí 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 es un proyecto que empecé con con Oriol Romeo el jugador de Southampton que es de por aquí de la zona y bueno es un un proyecto que principalmente lo que quiero es potenciar el fútbol base solo tengo desde Benjamines hasta hasta juveniles y un equipo femenino y bueno el año pasado conseguimos ascender tres equipos y la idea es pues intentar ascender y tener en la categoría más alta que se pueda el fútbol base para potenciar el fútbol base en las terras del ebre porque de aquí soy yo han sacado han salido bastantes jugadores de élite actualmente pues tenemos a Oriol Romeo en el Southampton y a Leis García en el Girona pero bueno Bruno Saltor pues yo hay otro chico que no me sale ahora el nombre de la rápida Ángel Rangel perdón no me salía el nombre que también jugó en la Premier y bueno hemos salido de aquí cinco o seis jugadores a la élite creo que aquí hay una buena cantera y que si la potencia es un poquito más podríamos sacar mucho más jugadores pues ojalá que siga funcionando cada vez mejor esa apuesta por el fútbol base a nivel personal te deseamos lo mejor en esta nueva experiencia en el Valencia un club histórico y que seguiremos lógicamente tu trayectoria y te agradecemos que hayas tenido también unos minutos para atender esta petición y para que los aficionados del Elche Club de Fútbol bueno pues sigan recordándote como lo que fuiste un magnífico futbolista que dejaste huella y ahí tienes ese título del máximo goleador el defensa más goleador en la historia del Elche Club de Fútbol que ese me da la sensación que va a costar que te lo que te lo arrebaten me estaba riendo ahora porque curiosamente en el grupo de veteranos del español está Roby tu Aldabel Fellerino y entonces bueno yo creo yo creo que ese es un un récord que sinceramente creo que no me lo van a quitar ojalá me lo quite alguien pero que estar eso significaría que un defensa estuviera muchos años en el Elche para poder superar esa cifra de goles pero bueno los récords están para para batirlos y espero que que algún día alguien me lo quite para eso tendría que ser un defensa que tire bien las faltas y que tire bien los penaltis y eso no es lo habitual pues nada Edu que te mandamos un abrazo muy fuerte y feliz año nuevo igualmente igualmente Paco un abrazo para todos Edu Albacar que ha sido nuestro invitado esta noche aquí en A Todo Gol La entrevista espacio patrocinado por Grupo Serrano Automoción 1, 2, 3 Si algo te gusta ve a por ello Skoda Kamik desde 14.900 euros muévete siempre Skoda Simpli Clava Ven a tu concesionario Skoda en Elche Serra Import y en Alicante Remeicar Grupo Serrano Automoción Victoria importantísima para el Elche que le refuerza en su ideario franciscano el técnico del Elche Club de Fútbol que cumplió su primer partido de sanción tuvo que ver el partido desde las cabinas de radio y tendrá que hacer lo mismo el próximo domingo en el Martínez Valero frente al Villarreal vamos a escuchar las opiniones de técnicos y futbolistas una vez finalizado el partido Sí, bueno yo creo que ha sido 20 minutos de la primera parte fantástico por parte nuestra donde hemos buscado lo que habíamos planificado lo que podía pasar ante un rival que sabíamos que es muy fuerte en casa que los inicios de las primeras partidas y de la segunda son muy fuertes y bueno hemos estado afortunados en marcar luego por supuesto no ha tocado sufrir yo creo que ese penalti lo meten en el partido a ellos porque teníamos todo controlado prácticamente sin más oportunidades de gol en la primera parte por parte del español y bueno un penalti que al final yo creo que hay mucho a lo largo de los partidos dentro del área siempre hay contactos y yo entiendo que debe haber algo más para un penalti pero bueno Gilmanzano lo ha visto así y gracias a Dios no nos ha perjudicado porque nos llevamos tres puntos importantísimos como bien dices para salir reforzados del trabajo de equipo de unión de sacrificio de mentalidad ganadora y bueno poco a poco iremos mejorando respecto a Beremilla su obligación es la que lo que ha hecho hoy es un jugador que yo conozco perfectamente que sé que tiene mucho juego de área que tiene un trabajo fantástico y cada vez que sale lo demuestra y es lo que le pedimos al resto de compañeros que menos que esa identidad o esa mentalidad de equipo y estoy muy contento no por él por todos porque al final todos se han sacrificado la gente del banquillo estaba también animando muchísimo y esto es importante y bueno contratiempo hemos tenido porque el calentamiento se nos ha lesionado Pedro Vigas después hemos tenido otra lesión de Verdú no he visto a Verdú de momento porque ya sabéis que estoy sancionado y no he podido entrar al vestuario ahora pero bueno entiendo que no será mucho porque al final nos hace falta porque estamos muy muy faltos en esta posición yo creo que que llegamos aquí lo dijimos el equipo necesitaba ese compromiso y ser solidario a nivel defensivo por parte de todos no cometer errores que nos condenen en cuanto a a circulación en propio campo y bueno estamos siendo inteligentes en esto ya digo que la recompensa es máxima porque sacamos tres puntos pero hay que recordar que en Barcelona nos marcaron de estrategia también que en Valencia nos marcaron de estrategia que llevamos dos partidos donde hoy nos han marcado de penalti bueno el equipo la verdad que a nivel colectivo defensivo está muy bien en su situación en juego organizado y estamos contentos pero es que ya he dicho antes que este es lo que estamos pidiendo y bueno y ojalá que poquito a poquito vayamos a más ¿no? Bueno para un entrenador siempre que se gana lógicamente siendo satisfecho porque el trabajo llevado a cabo es el que hemos planificado durante la semana y porque nos permite bueno pues seguir llegando con nuestro mensaje lo que estamos trasladando en el día a día esto es importante para que el jugador siga creyendo en lo que hacemos y era muy importante también el primer partido de la segunda vuelta todos tenemos en mente en recuperar el mejor nivel de cada uno de nosotros para esta segunda vuelta bueno pues darle un cambio y poder sumar más que hemos hecho en la primera parte de la competición y bueno después de que como tú bien dices tanto tiempo sin ganar fuera de casa y hacerlo en un estadio como este con un rival como este que solo ha perdido aquí con el Atlético de Madrid bueno es fantástico y lógicamente dedicárselo a nuestra gente que lo sufre con nosotros nuestra afición que como como dije la semana pasada lo necesitamos al máximo como lo hizo el día de Granada y entre todo bueno poquito a poco ir sumando y saliendo de esas posiciones en las que estamos que lógicamente a cualquier equipo le incomoda no no de verdad que no no voy a entrar en esto porque al final es verdad que hemos salido perjudicado para nosotros quizá para el rival no hemos salido perjudicado en algunas acciones en que entendíamos que se han podido equivocar pero bueno al final también está el VAR que no corrige bueno yo voy a seguir creyendo en la honestidad de todo el mundo como creo en la mía y la de mis jugadores y ya digo hoy estamos contentos porque hemos ganado si no lo hubiéramos hecho quizás estaríamos quejando un poco más del penalti pero bueno el fútbol es así y toca toca seguir como he dicho mirar al frente saber la realidad en la que estamos ahora mismo que estamos en una situación todavía delicada por supuesto no ganar aquí no da nada todo lo contrario lo que nos da es la fuerza suficiente para trabajar otra vez al máximo para preparar el partido vía real y nada más para nada el Pipa hoy está para jugar el partido no ha llevado a que no dispute minutos pero la intención era que pudiera hacerlo como todos los demás no tomo ninguna decisión pensando en el futuro el presidente es muy importante para el Elche y todos están colaborando para que seamos mejores el Pipa entre ellos bueno yo estoy muy contento y lo que tenga que pasar pasará no solamente con el Pipa sino con el resto de compañeros bueno ya estás dient todo tú yo pienso que entrarem entrarem bé al partit el començament va a ser bo pero bueno claro a 5 minuts en ese primer valor llarg que han tirat ellos pues han tingut una sèrie d'errors siempre he dicho que jugadores muchas veces cuando tenemos dos o tres acciones de error pues donen posibilidades de que acaben gol y así ha sido entonces la sensación ha sido un poco en 10 o 14 minutos creo que ha sido el segundo gol pràcticamente también todo para intentar contento por la victoria por los tres puntos que creo que el equipo necesitaba más que nada por los partidos que estaba haciendo por cómo estaba jugando y bueno tres puntos ante un rival complicadísimo lo que nos ha costado lo que nos ha costado ganar en primera división y bueno ahora ya descansar pensar en el vía real se merecía el equipo tres puntos así de merecerlo de tanta superioridad y de sobre todo para ir de verdad esa capacidad para saber sufrir hasta el final sí sabemos sufrir ante todos los equipos bueno el otro día ante el Granada con 10 pues supimos sufrir supimos mantener la portería a cero y bueno hoy lástima de ese penalti que nos han pitado que bueno al final es 1-2 pero bueno hemos sabido sufrir hemos sabido sacar los tres puntos que es lo que cuenta y que nos vamos contentos para el chico 2022 con ese empate tan bueno ante el Granada con tantas bajas ese pase contra Almería esta victoria contra el español forma fantástica de empezar el año si el equipo quiere quiere más pero bueno ya te digo hemos sacado los tres puntos hoy a descansar y a pensar en el en el Villarreal que esto no para hay que hablar Pérez de tu doble 14 minutos 2 goles sin duda una primera parte de un partido que no vas a olvidar en tu carrera si no he metido tantos goles ni en un entrenamiento me hago contento porque al final metí contra el Barça en el Madrid y me quedé con el mal sabor de boca que no valen para sumar puntos y bueno a mí no me gusta meter si no valen para nada al final hoy he metido dos que cuentan para sumar de más tres y contento por el trabajo de todo el equipo que es lo que cuenta Pérez para terminar 99 años del Elche Club de Fútbol un día bonito y el que se ha dedicado ese cumpleaños con una victoria tan bonita también si ojalá el año que viene lo volvamos a celebrar en primera con otra victoria que es lo que se merece el Elche totalmente totalmente creo que el equipo ha sabido jugar muy bien hoy ha sabido que sabemos que tendríamos necesidad de los tres puntos desde el primer momento hemos ido a por el partido hay momentos donde hemos jugado muy buen fútbol momentos donde hemos sabido sufrir como equipo este es el camino sabemos que llevamos muchos partidos haciéndolo muy bien con buenas sensaciones pero sin obtener ese resultado que merecíamos y hoy ha llegado creo que lo merecíamos nosotros nuestra afición y este es el camino a seguir ya venía Elche mereciéndolo de muchos partidos y que las adversidades y la suerte tampoco estaba muy de favor nuestro se ha conseguido no sin sufrir que parece que es una seña de identidad ya nuestra ese sufrimiento sí, está claro que sí porque al final hemos visto en esta temporada lo difícil que es ganar a todos los equipos les cuesta mucho es una liga que está muy igualada y al final hay que sufrir para ganar los partidos se diferencian por pequeños detalles y creo que hoy el equipo ha estado espectacular ha estado espectacular porque ha sabido jugar ha sabido sufrir ha sabido jugar como equipo pelear como equipo hasta el final nos han creado muy pocas ocasiones así claras y creo que ese es el camino a seguir todos una a una y estoy seguro que mejores resultados van a llegar Omar, este 2022 está empezando muy bien con ese empate tan meritorio contra la Granada con tantas bajas pasar de Copa a octavos que también es muy ilusionante para todos y esta victoria se confirma esta mejoría del equipo esta línea ascendente ¿verdad? Totalmente totalmente yo creo que el equipo ahora mismo viene una dinámica muy buena en la Copa se vio jugadores que no están habitualmente jugando demostraron un nivel muy bueno hoy lo hemos vuelto a hacer el primer partido de la segunda vuelta es muy importante ganar porque sabemos que esto es como si fuera otra liga ahora mismo es lo más importante la segunda vuelta y creo que hoy lo hemos demostrado este equipo es capaz de todo pelarle a quien sea y hoy hemos ganado en un campo que muy pocos equipos lo han hecho entonces creo que tiene mucho mérito si ha sido fantástico ha sido fantástico como hemos defendido el resultado es verdad que ese penalti nos ha cambiado un poco el partido porque hasta entonces creo que estábamos realizando un partido fantástico con y sin balón y luego defensivamente el equipo estaba muy muy bien pero bueno lo importante es que hemos sumado tres puntos que las sensaciones son muy buenas como venían siendo y que bueno estamos ahí en la pelea quedando el penalti Edgar y ese gol a un lado apenas ha llegado al España en la primera parte y en la segunda parte cuando más tenían que apretar el equipo ha decidido defenderse muy bien para estar también contentos de ese trabajo defensivo muy muy contentos estamos dando pasos hacia adelante en ese aspecto porque es verdad que nos habían generado muchas ocasiones en algunos partidos pero digamos unos partidos más sólidos más contundentes en defensa y estamos contentos por ello y ese es el camino primer partido del 2022 contra la Granada el equipo ahora sí se pesa las bajas en Almería sabe remontar hoy sabe marcar dos goles en el partido y no se resistir el equipo se está saliendo a todas las circunstancias y le está ido muy bien sí estamos dando pasos adelante no solo a nivel defensivo a todos los niveles como equipo como a nivel ofensivo creo que cada vez estamos jugando mejor estamos teniendo mejor el balón y bueno estamos muy satisfechos por los progresos pero esto no para y nos queda un mes de enero bastante exigente pero que llegamos preparados para todos los retos comentaba la pasada semana Guido Carrillo que era pelear a lo Elche hoy también lo ha comentado Peremilla este tiempo sin duda es una victoria a lo Elche sí, sí, totalmente ha habido partidos que hemos peleado muy bien que hemos demostrado pues ese espíritu luchador ese espíritu defensivo cuando ha tocado cuando ha tocado tener el balón tocando el balón pero ese espíritu de ser el Elche y hoy pues ha tenido premio de una victoria fuera de casa muy importante ven a verlo a tu concesionario oficial Volvo en Elche Sor José Falcorta 35 y en Alicante Carretera de Ocaña 40 El coche de tus sueños está a tu alcance Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama exclusivos garantizados y revisados con kilómetros certificados Masini Cars especialistas en Porsche también Audi Mercedes BMW Maserati el coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars la fábrica de sueños nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109 Elche Pues se han cumplido ya 20 jornadas de liga hemos rebasado el ecuador de la competición en primera división a partir de ahora empieza la cuenta atrás quedan 18 todavía son muchos pero cada vez menos y da la sensación de que cada vez más trascendentes porque esto poco a poco se va acabando vamos a repasar los números que nos deja esta jornada en primera Visco Descans patrocina los números de la jornada Visco Descans todo lo que necesitas para tu descanso colchones almohadas topper viscoelástico sillones relax sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans calle Cayosa del Segura polígono industrial Alfaima detrás de Brico Deport estos han sido los resultados Levante 2 Mallorca 0 Real Sociedad 1 Celta 0 Granada 1 Barcelona 1 Real Madrid 4 Valencia 1 Rayo Vallecano 1 Betis 1 Sevilla 1 Getafe 0 Alavés 0 Athletic 0 Osasuna 2 Cadiz 0 Villarreal 2 Atlético de Madrid 2 y Español 1 Elche 2 La clasificación la lidera el Real Madrid con 49 puntos Le siguen Sevilla 44 Betis 34 y Atlético de Madrid 33 son los puestos de Champions League En puestos de Europa League Real Sociedad 5 con 33 Sexto Barcelona con 32 El séptimo puesto también es europeo para la Conference League El Rayo Vallecano tiene 31 puntos Le sigue octavo el Villarreal próximo rival del Elche con 29 puntos 28 y en mitad de la tabla Atleti de Bilbao y Valencia Español 26 Osasuna 25 Granada 24 Celta 23 Parte baja para Mallorca con 20 puntos El Elche asciende a la decimosexta plaza tiene 19 Marca la zona de permanencia el Getafe con 18 puntos Abre el descenso el Alavés con 17 Cádiz 14 y cierra el farolillo rojo el Levante con 11 Estos son los partidos para la próxima jornada Recordamos que el fin de semana no hay liga pero el Elche sí jugará su partido contra el Villarreal el domingo a las 2 de la tarde El resto se disputarán en jornada intersemanal Atleti de Bilbao la próxima semana Atleti de Bilbao Real Madrid Betis Alavés Cádiz Español Barcelona Rayo Vallecano Celta Osasuna Valencia Sevilla Mallorca Real Sociedad Getafe Granada y Atlético de Madrid Levante Esta es la puntuación a los jugadores del Elche en el partido disputado anoche en Cornella El Prat Edgar Badía 6 El Torroco y Gonzalo Verdú 7 Palacio 6 Mojica 7 Omar Mascarell 8 Gumbau 7 Pere Milla 9 Tete Morente 6 Guido Carrillo 7 y Lucas Pérez 6 En el segundo tiempo entraron Josan 6 y 5 puntos para Josema Raúl Guti y Pablo Piatti La clasificación general tras 20 partidos disputados la encabeza Mojica con 107 puntos Lucas Bollet otro partido sin jugar desciende a la segunda posición con 102 Fidel que tampoco jugó fue baja por sanción tiene 97 puntos Enzo Roco 93 Mascarell 91 Palacios 89 Lucas Pérez 88 Raúl Guti 83 Pere Milla 82 Tete Morente 78 Josan 77 Benedetto 73 Diego González Zigunbau también 73 puntos Guido Carrillo 70 Marcones 64 los mismos que Gonzalo Verdú 58 puntos para Kiko Casilla y Pedro Vigas 49 Edgar Badía Pastore 41 Paragán 39 Josema 30 y Pablo Piatti 28 Clasificación de goleadores Lucas Bollet sigue siendo el máximo realizador con 5 goles aunque ya le aprieta Pere Milla con 4 Lucas Pérez, Benedetto, Fidel y Tete Morente han marcado 2 1 en Zorroco, Mojica y Josan Visco Descans ha patrocinado los números de la jornada Visco Descans, todo lo que necesitas para tu descanso Colchones, almohadas, topper viscoelástico, sillones relax, sofás y además el 40% de descuento en alfombras de yute de todas las medidas Visco Descans, calle Cayosa del Segura, polígono industrial Faima, detrás de Brico de Pod Pues recordamos que mañana miércoles y el jueves hay finales en Arabia de la Supercopa de España por ejemplo mañana la primera semifinal es Barcelona-Real Madrid El Real Madrid interesa que llegue a la final que se disputaría el domingo para que llegue digamos que más desgastado a la semana próxima donde el Elche se ha enfrentado dos veces al Real Madrid por tanto el fin de semana que viene es partidos de Copa y final de Supercopa además del Elche-Villarreal que adelanta su partido de la jornada intersemanal de la próxima precisamente porque el Madrid tiene esta Supercopa por tanto la próxima semana jornada intersemanal no jugará el Elche-Liga jugará la Copa del Rey a partido único en el Martínez Valero contra el Real Madrid y cuatro días después en el Bernabéu partido de Liga la verdad es que vaya dos semanas que tiene el conjunto blanquiverde por cierto vamos a ver si para estos partidos el técnico recupera efectivos porque ayer Pedro Vigas se lesionó en el calentamiento el técnico tuvo que echar mano de Gonzalo Verdú que también acabó lesionado habrá que estar pendiente de estas dos lesiones también de Lucas Bollé como evoluciona y al menos para el partido contra el Villarreal seguro recupera a Fidel y a Diego González que ya cumplieron sus partidos de sanción recordamos domingo solo hay un partido de Liga el Elche-Villarreal a las dos de la tarde en el Martínez Valero vamos a ver si el Elche aprovecha este viento favorable tras la importante victoria ayer frente al Español también la de la Almería en la Copa del Rey la verdad es que el equipo de Francisco poco a poco empieza a demostrar que sabe a lo que juega y que lo tiene muy claro nosotros ponemos el punto final como siempre ha sido un verdadero placer volveremos el próximo lunes en una nueva edición de A Todo Gol muy buenas noches y feliz semana patrocinado por Autofima concesionario oficial Hyundai en Elche Autofima Hyundai arranca para ti los motores de sus nuevos modelos Conan disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica Hyundai Tucson rompiendo moldes i30 seguridad conectividad y eficiencia i20 el estilo de una gran generación Autofima Hyundai cuenta con una gran flota de vehículos seminuevos y de ocasión Autofima Hyundai ha modernizado su taller mecánico donde un gran equipo de profesionales ponen a punto tu vehículo si piensas en Hyundai piensas diferente Autofima Hyundai Autofima Hyundai Autofima Hyundai Autofima Hyundai